Música 100% de abril de la tarde, el señor Salicita, ¿cuál es? Apenas iniciamos el proceso, vamos a ver, Diego. El señor de la tarde, el señor Salicita, ¿cuál es? ¿Por qué no podríamos saltar? El señor de la tarde, el señor Salicita, ¿cuál es? El señor Salicita, ¿cuál es? Hoy pasan a reportar, esta palería mi Cangrejo Meso, para este caso ya lo son, el Moreno y el Caco, para Branco, siempre conmigo. Vamos a ver, ya iniciamos. Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!